hola chicos como no estamos en un nuevo video y les quiero decir que esto es algo muy bueno bueno yo me compre esta cosa que seguro que muchos la tienen para hacer tiktok o cualquier cosa más me voy a comprar cosas y estoy súper emocionada chicos así que saben que yo quiero irme corriendo a hacer más videos con esta cosa y no se pica más vamos a hacerlo pero nos vemos en otro video dale like y suscribirse y darle campanita para ver si quieres hacer esas cosas esta cosa me hice cosas que les mostré y se puede cambiar de color se puede cambiar blanco que se ve así todo y otro tipo de blanco y algo más naranja también le podes subir más el brillo mira ahí te queda más y subir menos el brillo así dice y está bastante buena esta cosa porque a mí me gustó y con el otro se apaga ahí queda ok pero está súper bueno esta cosa pero si quieres comprar esta cosa no más tiene que decirle a tus padres cuál cosa quiere que te compre tu cumpleaños o cualquier cosa y también les digo que hoy es mi cumpleaños por eso es el primero de april es mi cumpleaños así que lo espero mandando saluditos en los comentarios hoy al mismito espero de que usted está haciendo estas cosas porque estoy súper emocionada por ustedes que me manden saluditos por mi cumpleaños es que claramente está súper bueno que me manden saluditos por mi cumpleaños aparte que ya tengo un montón de seguidos así que ustedes seguidores por favor mándenme un saludito porque hoy es mi cumpleaños y bye solo una cosa más si quieres ganar esta cosa dile a tu padre que quieres que le cumples en los cumpleaños en tu cumpleaños de Chile y te van a comprar en tu cumpleaños o en año nuevo así que feliz 2022 y bye